No es foto, es video. Diles hola. Hola. Sí. Andamos poniéndonos. Mi niña favorita. Pero está muy cara. Ouch. ¿Tú qué? Hijo, no. No hagas eso. Mira cómo se me mira mi cara bien brillosa. Y yo. Tuve que ir a recoger temprano porque se vomitó. Entonces no sabemos qué pasó. Sí, se vomitó porque andaba corriendo. Pero los maestros cuando miran que se vomitan. Tienen que mandarlo luego, luego a la casa. Así que fui por ahí. Andábamos a las tiendas. Fui al Dollar Tree, fui a Bullington, fui a Michael's. No les rebe porque cuando ando con el niño, ando nomás con él. Y en veces se me explica nomás que estoy, ven, ven, ven. Pero es porque no corre por toda la tienda, pero es muy curioso. Le gusta andar tocando las cosas. Entonces, que me vaya a quebrar algo. Y luego en la Michael's. Entonces, yo te dije, no, no, no. Vámonos ya, córrele. Sí, ya, ya. Ok, vámonos. Ok, vámonos. De 10 a 30 minutos. Hay un minito en donde? Ok, no, 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 no. Ahí está la calabaza. Ahí la, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Mami Mira la bicicleta es agua 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo te quieres? ¡Es una buena! 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 ¡Mami! ¿Me puede ver? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no puedes quedar mejor que está! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya mi amor! ¡Mamá! ¡Qué es loco! ¡Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 no te muevas no te muevas no te muevas dale gracias gracias para mi? no, le digo a tu papá no te muevas mami papi mami, te muevas número 2 número 7 papá papá que no se mueva hijo no papá 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 ay hijo de su madre creo que voy a hacer la pierna que no he hecho no no no, stop stop, por favor, no juegues así auren mi puta mami ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo mirar la cámara, ya se fue. Ya se fue. Ya puedo, ya está. Pero no, ya, ya se fue. ¿Sí se fue verdad? Ya. Ay me dio miedo. En México nos agarrabamos hija. ¡Gracias! Los conocimientos. Los conocimientos. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.